Señora Matilde, más tarde que nunca, aquí estoy, he llegado. Hola, ¿cómo estás, don Carlos? He cumplido, he cumplido. Bienvenidos al sector de Yaquito. Oye, aquí está todo el equipo, ¿cómo están? Todas las candidatas a reina que están recolectando. ¿Cómo, candidatas a reina, por favor, a ver? ¿Cómo es esto de candidatas a reina, Matilde? ¿Cómo se establece esto? Decir, bueno, uno lo dice candidatas a reina, pero en el fondo es la mujer mosqueta. ¿Es de muestra cambiada? Claro, por ejemplo, limpiar mosqueta, ensillar un caballo, enyugar un ayuntamiento de bueyes. Matilde, me gustaría ver, ¿cómo se sabe cuando, vamos al producto exacto ahora, ¿cómo se sabe cuando una rosa mosqueta está justo para sacar, tiene que ver con el color, la textura? Tiene que ver con el color. ¿Y cómo tiene que ser? Este color. Este es el color. ¿Que tenga un rojo, un rojo? Un rojo así brillante, bonito. Este es una verde, este es verde. Ya, que tenga un rojo intenso por ambas caras, ¿no? Claro, claro. Y esa ya está lista para el proceso. Y al minuto de arrancarla, que da lo mismo si se saca la punta, hay que sacarla, la van limpiando, usted automáticamente. No, mire, no, usted la toma, ya, esta, esta uno la toma, así, la llenamos en el canasto, llegamos a la casa y hacemos esto. Ah, pues el fruto sin el pedúnculo, ¿síntes que hay un valor justo con respecto al precio? ¿Cómo lo manejan eso? A mi parecer no, no, porque la gente acá lo que dicen, esto se da solo, entonces piensa que uno no lo trabaja. Aquí vamos a ver el proceso, cómo hace la mermelada, ¿no? Sí, primer proceso es la recolección. Sí, por la que... Y ahora es el segundo proceso, que la limpia. Oye, el primer paso lo tenemos más o menos listo, entonces limpia y ahora directo al fuego. Vamos a ir con dos de ustedes, para que nos ayude, mientras ustedes siguen limpiando, ¿les parece, no? Sí, ya. Ahora viene el lavar, porque siempre hay polvo. Ahí sale la espina. Ahí escapa la espina también. Y se va a la estuja a leña por 20 minutos. 20 minutos desde que está hirviendo. Desde que está hirviendo. Damos unos minutos de enfriamiento y después viene el molido. Eso es lo que se va a hacer en la rosa mosqueta. Eso es toda la espina que sale, la pepa. O sea que yo creo que como el 70% se pierde, ¿no? O sea, no es que se pierda, pero no se utiliza. Claro, ¿eh? Ahí se ve. Lo vamos a colocar en un paño que va a servir como colador. ¿Este de qué? Ese. Ese saca la espina y después la pepa y el otro saca la espina. Se va haciendo de poquito. Ah, no es de uno esto. No, sí, todo proceso es muy largo. Hay que tener paciencia. El proceso es muy lento este. Entonces, aquí va saliendo. Ahí va saliendo la pulpa, ¿eh? ¿Ven? ¿Pero requiere otro filtrado? Este viene otro filtrado donde sale todo lo que es la pelusa. Que es la espinita chiquita que no se ve. Sí, porque es desagradable. Sí, la lengua. Claro, eso. ¿Ves? Todo muy ordenado. En este caso tenemos ahí dos frascos esterilizados y tú los llenas en caliente, ¿no? En caliente, en caliente para que vaya el sello al vacío. Para encerrarlo caliente, después se sella con la misma temperatura. Se hace el vacío. Se hace el vacío. Se gira y se deja ahí. Que no queda excesivamente dulce, además, ¿no? Eso lo hace muy... Claro, porque a veces demasiado dulce no... El azúcar pierde el sabor al final del fruto. El azúcar pierde el sabor al final del fruto.